¿Qué es el tango cantado? El libro, amo los libros y los chicos lo disfrutan mucho, así que Verazategui haga esto me parece bárbaro, siempre que puedo vengo, los chicos ven libros, en la biblioteca que yo trabajo participan de talleres y están acostumbrados y les gusta. Sí, muy lindo, la verdad como te decía Graciela, lo disfrutamos, sobre todo el espectáculo que dio Guillermo Fernández, no teníamos muy en claro de qué iba, yo pensé que iba a una demostración de baile, pero no, fue hermoso porque fue tango cantado, cuentos cantados en forma de tango y los chicos lo seguían. La verdad que sin saber exactamente ellos quién es, porque no lo reconocían, sino que las cholulas de la seña nomás lo reconocieron, bueno, lo siguieron y lo disfrutaron. Vi muchos libros y vimos póster y libros chiquitos, diarios para las chicas. El que estábamos leyendo con la señorita de literatura, el caballero de la armadura oxidada, de Robert Fisher. Fui a buscar, a ver algunos libros interesantes y a pasarla bien con mi compañero. Yo miraba más o menos los cuentos de terror y animés y esas cosas, libros que les gustan a los chicos. Fue re interesante para los chicos por la cantidad de libros que vieron y cómo estaban dispuestos. Y visitamos, recorrimos toda la fiebería, fue hermoso para ellos, una experiencia distinta, de estar en contacto con un montón de libros y ver las narradoras, también escucharon narradoras que les narraron leyendas argentinas y les encantó.